Y, este, les están preguntando que qué hacen por las tardes, aparte de aventarse a botellas, estar descansos, molestarse, ¿qué más hacen por las tardes? Eh, tocar, bueno, yo toco, estudio música y, pues, prácticamente estoy con amigos. Ok. ¿Tú, Diego? Eh, sí, también estudio para que veas, y este, aunque no lo crean, estudio y tengo un estudio de grabación, y ahí estoy, finalmente, trabajando. Pero tú dices que tenías, que estás haciendo como rock, o sea, que tu banda realmente es de rock. Bueno, sí, tengo un proyecto alterno de rock, bueno, es como rock pop, no, no, así, que sea muy pesado, ¿no? O sea, no es metálica. No, no es metálica. Muy bien. No, pero tampoco es la idea. Y, este, ensayo con, pues, con mis cuates y eso, y está súper chido, y ahí vamos, y luego cuando tenga tu casa, pues, les aviso. Andale, andale, y tú, Nat. Yo, eh, me acabo de mudar, entonces, lo que hago ahorita por las tardes es estar en mi casa con mi cerrada rena, con mis gatitos, en el, me tiro el pasto y tomo el sol, me comeré un tumbling, entonces, ahorita, me brinco en el tumbling todo el día. Me dolió en todas las piernas, pero eso es lo que hago ahora por las tardes. Está buenísimo, aparte, está muy divertido. Los que quieran ir a brincar un tumbling, avísenme en mi casa. ¿Estás viviendo sola? Sí. ¿Es la primera vez? No. ¿Ya vivimos sola desde hace un rato? Ah, o sea, digo, que si es la primera vez que vivimos sola, Jack. Sí, vivimos sola desde hace un rato, pero ahora me acabo de mudar y me estoy pasando, estoy muy divertida, la verdad. Me voy al gym normalmente, pero ahora que estoy en mi casa, brinco en el tumbling y riego mis plantas, puse muchísimas flores, entonces, ya sabes, soy como Alicia en el País de las Maravillas, ahí en mi casa. Estoy feliz. Tienes que subir fotos para que todos tus fans las vean. Y les está preguntando también Ricardo S.B., dice, Natasha, ¿te gustó mi dibujo que te di el 5 de mayo? Yo soy Ricardo y gracias, Jack, por los buenos comentarios. Chido, Ben. Súper buenos comentarios. Sí, me encantó. No sé, no lo hablan. Bueno, ayúdanos, por favor, Ricardo S.B. Sí, que a veces se pueden mandar otra vez, porque no sé cuál es el tobo. No sé. ¿Se acuerdan que estaban haciendo el 5 de mayo? Sí, así que a mayo yo la firma autógrafos y nos pasé a... Ah, un dibujo, ya me acuerdo, creo que sí sé cuál, uno de, como a lápiz, de cara que nos dio, creo que a Pau le dio otro y a Maca creo que le dio otro. Qué padre. Súper lindo, muchas gracias. Eso, gracias por la ayuda, porque ves, con la fecha, por eso son las fechas importantes. ¿Y quién de ustedes juega ajedrez? Bueno, en realidad, yo, el azar y Yago, pero Yago es un perdedor. Yo, 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 yo he jugado con ellos, porque es como tratar con niños, entonces es muy... Claro, es que Yago es tan sofisticado. Sí. Entonces es difícil. Tienes como un pulgén, su cabeza. Si soy el más joven, nosotros ya tienen como 30, y yo tengo que ir, no, no importa, no, no me va a gastar mucho tiempo. No me va a gastar mucho tiempo. Eres como una especie de cerebro, güey. Todo un año. El pinky y el pinky. Chiquitito, güey, te salto mal. Jamás podría ser ese orden, Natasha. Yo cerebro, la que sigue. Dice. ¿Qué es lo que más les gusta en M15? Te mandan un saludo, por favor, les adoro, me siguen en Twitter. Ya que ya, si los sigues a todos, por favor, denles foto. Dice. ¡Vamos! ¿Qué es lo que más les gusta? ¿De estar en M15? De estar en M15. Que es increíble porque nos molestamos todos. Así, así la espera. ¿Por qué? Pues sí, yo creo que, yo creo que tenemos como buen humor. Eso es lo más divertido hasta M15. Que nos molestamos, que nos pasamos muy bien. Que se avientan botellas. ¿Por qué nos aventamos botellas? A mí me gusta tocar cuando nos vamos. Los conciertos es lo más chido, la neta. Y como ahora que, o sea, poder ir a otros estados y así, también ahora que fuimos a Argentina, fue así como súper emocionante para mí. ¿Estás? Sí. Enedio. Una, la experiencia. Yo creo que lo que dice Chávez, conocer lugares, gente, cantar en, en otros lugares con personas muy importantes también. Y en todo, como que todo el conjunto es una experiencia padre. Creo que todo está. Y que aparte no todas las personas la viven. Entonces, como que cuando les llega es intenso, ¿no? Sí. Y fíjate que Estel les está preguntando si van a ir a Venezuela y que si les gusta Big Time Rush. Nos tomamos a guardar una foto con Big Time Rush. Se portaron súper bien. Hay uno que es mexicano, ¿no? Pero no hablaba muy bien español. Entonces, trataba de hablar con nosotros y fue muy divertido. Luego sumen la foto, yo la tengo. Y a Venezuela, ojalá vayamos pronto también. La verdad es que queremos ir a todos lados. Está genial y gracias por escribirnos desde allá. Y Maki dice, si tuvieran que hacer un animal, ¿cuál serían? Un elefante. ¿Y qué? Estaba volteando a ver. ¿Y así? ¿Y así? No sé. ¿Ya ves que era como una especie de cuervo? Siempre nos hacen esa pregunta y siempre hacen ese mismo chico. ¿Qué te lo puedo decir? Como una especie de cuervo. Es un cuervo y es una lombriz. Es que apagó. Es una lombriz de tierra. ¿Por qué un cuervo? Bueno, el cuervo tiene muchos significados, como de oráculo. Ah, no, no. Pero quitándome todos esos símbolos interesantes. ¿Qué parece un cuervo? Es un cuervo por uraño, por ser raro. Por mi nariz de perfil griego. Me dicen que soy como un ave, pero no sé, la neta. ¿No te identificas tanto con los animales? No, la verdad no. De hecho, no les caigo muy bien. Tengo muchas historias donde me han maltratado. ¿Te han mordido? Sí. Y cuando voy a... Una vez fui a nadar con delfines, ya sabes que me resistí al máximo. El delfín no pasaba por mí, así. No me odian los animales. No, pero la verdad es que... Me escupen un caballo y me pisó una vez. Sí se parece mucho al cuervo por... ¡Ay! 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 Si uno puede ver, o sea, el aura de Yago es muy como el cuervo. ¿El aura de Yago dijiste? O sea, tú tienes un don, entonces, puedes ver más allá. Es la teoría. Sí, de hecho, de hecho, si me quieren ver en las noches, yo soy Walter Mercado 2. ¡Qué horror! ¿Qué le dieron a Chuck antes de probar este Chuck? ¿Por qué le invitaron? Les juro que solamente les dimos chocolates dulces y... Y ya. Sí, y jugos. Y jugos allá arriba. Yo me comí un sándwich. ¿También estaba bueno? Sí. Eso. Oye, M-Y-A, Mía, dice Nat, ¿por qué amas a Thor? Uf, ¿por qué no? ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Es una pregunta extraña. ¿Cómo que por qué? ¿Ya viste la película? Aparte está guapísimo. Parece que es buena gente y actúa. Pero ¿sabes qué? El actor no me gusta. Me gusta el personaje. O sea, como en que la película... O sea, Chris Hemsworth no es el que te encanta. No, él no me gusta. De hecho, lo puedo ver en una foto y digo, no me gusta nada. Pero veo la película de Thor. ¿Qué te superpone? Me encanta. ¡Te superpone! Me encanta Thor. Me encanta la película. Dice Emilio, ¿cuál es su pasatiempo? ¿Cuál es el pasatiempo de cada uno de ustedes? Es, no lo dijimos. A mí me gusta jugar foot. Es que la música es como una onda mucho más... Lo más seria, ¿no? Ajá. Pero me encanta el foot. ¿Qué posición no juegas? Pues, jugué mucho tiempo de lateral derecho casi toda la vida. Y después de medio. Yo vi uno de sus partidos y la verdad es que siempre perdía. Ay, perfecto. Vi, pero fíjate. Vi uno de sus partidos y la verdad es que siempre perdía. Tal vez perdí esa vez. Puede ser. Puede ser. Puede ser. ¿Cuál es su película favorita? Diego, mándame un beso. Mi película favorita es Por Siempre Cenicienta, que es la de Du Barrymore. ¿Qué es la de Du Barrymore? Un cabello es la de Du Barrymore. Mi película favorita. No lo sé. Necesitas pensar un poco más. ¿Tú, Jack, ya sabes? Blade Runner. Ah, es buena, güey Bueno, pero ahorita seguramente Pienso, sí, seguramente me lo dices, ¿no? Y dice Pau Goto, Italia Dice, ¿por qué se llaman M15? Se me ocurrió, ¿eh? Está chido, ¿no? Un día dije M15 Y nada, estaba componiendo el disco Y se me ocurrió Estábamos en una serie que se llama Miss 15 Y el grupo sale de la serie Entonces ponen M de Miss 15 ¿Miss 15? Me van a comprar De pesos hasta Italia De pesos a Italia Yo también creo que tienen un blog de fans que se llama Natitario Eso Luego dice Lorin Vanessa ¿Qué proyectos les gustaría hacer más adelante? Que si le mandan un saludo, por favor Cine, a mí me encantaría hacer cine Ah, qué chino ¿Tienes algún género en particular? No, pero En el cine me encantaría ¿Tú tienes algún género? Igual, así que te encanta ¿O tú chas? Pues es que más bien No sé si me gustaría hacer cine Pero porque lo comentaba Estaría padre Pero en realidad Me gustaría tener una banda de rock Yo no tengo una banda de rock Pero me gustaría Tocar y ya sabes O sea, como ya enfocarte básicamente en la música Y seguir como en eso Más allá de la actuación Exacto Santo Dios ¿Y tú? A mí también Este Ahí va el copión Ahí va el copión El sin vida A ver Fíjole aquí Te lo juro que me siento Me gusta mucho Me gusta mucho el rock Siempre me va a gustar Toda la vida Me va a gustar el rock Y pues tener una banda Está chingón Perdón Pero bueno La verdad es que fui muy honesto Y también me gusta mucho el cine Probablemente de las cosas que más me gustaría hacer Sería fantasía Ciencia ficción ¿Te gustaría hacer fantasía? Me gusta Ya sé tu película Solo que no te puse Nati La de Jack Contra los gigantes Ay Natacha Natacho Oye También les está preguntando Yarumi Que si piensan Ser una banda temporal O habrá M15 para el rato ¿Qué opinan? Pues lo que tenga que durar Nosotros vamos a seguir trabajando Y seguir haciendo música Y todo Y pues obviamente Pues por el mismo Tipo de banda Que es No sé O sea El futuro más o menos Deciden ustedes A la gente que los apoya Para ver si van a sus conciertos Y compran sus discos Y ve los videos Exacto Por lo menos ahorita Y M15 Para un ratito más Que es de disco nuevo Entonces ¿Qué pasa después? Y Te están preguntando Yago Dice Yago Guadalajara Que si te casas Con Yago Guadalajara Con él o ella No sé Te casas conmigo Yago Pero La cuenta es Yago Guadalajara Es que exacto Es No era Era No Es como Es como una especie De corazón Porque son como Muchos Pero Pero si Hablámoslo Que te manden Entonces la dirección Al ratito Para que ya Hagan un Un date ahí Y ya no se conozcan O así te vas a casar Así Hay que vivir Que valiente Luego Yuli Jaramillo Dice ¿Podrían mandar un saludo? Me llamo Yuli Marcela Jaramillo Soy de Cali, Colombia Yuli Te mandamos muchos besos Hasta Colombia Chido Adrián Dice Se cansaron En la firma De autógrafos Que por cierto Hacía un calor Hacía muchísimo calor Estuvo cañón Hubo muchísima gente ¿Y cuántas? Como dos mil, tres mil personas Y novecientos discos La verdad es que sí Es cansado Pero la misma vibra De la gente Te va No sé Como que te va Reanimando Y así Entonces Estuvo padre ¿Cuánto tiempo Se aventaron en la firma? Como Tres horas ¿Tres horas? Sí, más o menos Pero gracias a Dios Hubo una microempresa china Que vendían unos paraguas Y entonces No sé si No le quemaron Sí, eso Está super chido Gracias a Dios Además Oye Fernanda les está preguntando Que Cómo le hacen Para que el estrés No les afecte Estrés No los afecte ¿Están estresados? O sea, en verdad Están estresados ¿Por qué ellos los veo estresados? Pues es que no O sea, en los 14 No puede estar muy Exacto Es lo que iba a decir Somos jóvenes A excepción de Jack Somos jóvenes Estamos chidos A excepción de Jack Claro Porque yo también tengo Porque tú también tienes 20, ¿no? Claro Así Sí, cómo no Este Oye Y Cris Alejandra les dice Si no fueron artistas ¿Qué les gustaría hacer? ¿Me mandan un saludo? Saludos Hola Yo estaría Yo estaría en un Si no fuera actriz O sea, si no fuera actriz Yo creo que estaría en una Si por ahí casi Tocando el violín Hasta atrás ¿Y lo sabes tocar? Empecé Empecé a tocarlo Tuve clases Y lo tuve La verdad es que lo dejé Por cuestión de tiempo y todo Pero me encantaría Y este Niños ¿Ustedes? Yo A mí me gustaría ser abogado Yo andaría Yo andaría ¿Cómo te contratarías? Siempre ganarías ¿Y por qué te gusta el abogado? Me fascina El derecho Me fascina El derecho Y el revés No Me fascina Me gusta Me gusta mucho Me gusta mucho Como O sea Se parece mucho A la actuación Porque necesita uno Entrar al mundo De la persona Que está defendiendo Punto número uno Punto número dos La forma en la que Estudian un código Para saber cómo funciona Y aparte cómo se puede doblar Y ahí está Hasta con mis propias manos Y está a punto En fin de la botella Es que sería así de Yo no lo maté Ya dime la verdad Yo no lo maté Ya dime la verdad Voy a decir claro Yo no me maté Es una perspectiva Avientame un poquito de agua Avientame un poquito de agua Hasta la próxima Gracias a ti Até tú Cuéntame un poquito de agua